Desde el año 2014 se ha incrementado el hambre en el mundo, 735 mil millones de personas al hoy están con hambre. En Colombia hay una situación importante de hambre crítica, por muchas razones, por ejemplo el desplazamiento, por la violencia, los desastres naturales, la migración, aumenta el hambre en Colombia, la desigualdad, la inflación y la pobreza. 18.3 millones de colombianos viven al mes con 396 mil pesos en promedio. La pobreza está llevando a que muchas personas no tengan la suficiente calidad de alimentos en su mesa día a día. Hoy en Colombia 16.3 millones de colombianos no logran acceder a alimentos nutritivos y nunca o casi nunca adquieren productos ricos en proteínas como el huevo, los lácteos, el queso, el yogur, ni mucho menos carnes, ni mucho menos leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, blanquillos. Hoy por hoy 16.3 millones de personas se están quedando sin comer alimentos nutritivos. 13.7 millones de colombianos se endeudan hoy por hoy para comprar comida y se saltan las comidas principales. Muchos de ellos van a ir a sus trabajos o sin desayunar o sin cenar. 10.987 casos se han diagnosticado en lo que va en este año de niños con desnutrición aguda, menores de 5 años. Y se han muerto de estos niños 100 niños menores de 5 años por causas asociadas a la malnutrición. 392 mil casos de desnutrición crónicas al hoy se están contabilizando. Doctor, ¿y qué pasa con la desnutrición en los niños? Pues pasa que estos niños cuando no se nutren óptimamente van a tener un coeficiente intelectual menos bajo, es decir, más bajo. Junto con esto, trastornos de crecimiento, retrasos motores y cognitivos. Además de eso van a tener un sistema inmunológico más vulnerable, susceptibilidad a las infecciones y aumento de la morbimortalidad. Ahora bien, ¿por qué es importante hacer donación de alimentos y qué tipo de comida se recomendará? Me gusta este proyecto porque en Colombia se bota la tercera parte de los alimentos que se producen. Imagínate que si cogiéramos esa tercera parte que se bota, se puede alimentar por 15 años la población de la Guajira. Doctor, ¿y cuáles son los alimentos que se pueden donar? Idealmente alimentos ricos en proteínas. Recuerda que existen tres tipos de proteínas. Proteína magra, el huevo. Proteína no magra, las carnes y los lácteos. Pollo, pescado, carne de res y cerdo, queso y yogur. Otra opción muy importante son las proteínas con carbohidratos que son las leguminosas. Y déjame decirte que la arveja y el garbanzo son altamente nutritivas. Tienen un perfil de aminoácidos muy importante para la nutrición de nuestros niños y nuestros adultos mayores. Es así como si todos nos ponemos la camiseta y ayudamos a nuestro país haciendo donación de alimentos, vamos a poder combatir esta problemática importante que es la desnutrición crónica en Colombia. Gracias.